Amor Que nos van volviendo Nos va poniendo mucho mejor Sabor Que va escondiendo su aroma negro Lejos están del sol Y algunos Que dicen que no los vieron Y no volvieron de su misión Y otros Ya perdieron sus almas Y se arman para ver ¡Canta! ¡Canta, garganta lo que no aguantas! Y es de callar ¡Hasta cuando! Que remontando en todo el silencio Que nos debe decir Y algunos Que dicen que no los vieron Y no volvieron de su misión Y otros Y otros Hoy Ya perdieron sus almas Y se arman para ver Se perdieron para siempre Se perdieron para siempre Se şey Amor Que nos van volviendo Nos va poniendo mucho mejor Amor Y aquí va escondiendo su aroma negro, lejos están del sol Y algunos que dicen que no los vieron y no volvieron de su misión Y otros hoy ya perdieron sus almas y se arman para ver Se perdieron para siempre 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 Se perdieron Se perdieron para siempre